Un tema precioso, venga vamos a seguir Claro que si Javier vamos a seguir Con una cumbia bien bonita Yo se que todos ustedes se lo saben Y no solamente la vamos a bailar Sino que me vamos a ayudar a cantar esto Que dice Sino que fue por mí que acabo en esta historia Y que no manas en mi memoria Por las noches que fue el amor Que nunca me quise estar enamorada Siempre que supe y no vi que nada En mi corazón se quiso esconder Y mira a la gente que yo es tu boca Siempre soy yo ya la que andas en mi cabeza Quisió obligar a olvidar tu boca Y ahora en mi boca Mira que si tú lo verás Voy a apelarte Porque te juro que esta vez voy a apelarte Si tú lees me hace falta una segunda mente No te sigas viendo nunca sale bien Si vas a olvidarte Que haré todo por volver a enamorarte Y si me intentas te prometo que esta vez vas a llenar Yo creo que a la costura está la competida, sigo esperando a que llene el día que decida me voy a hacer Siempre que me va a empezar enamorada, siempre que supe y no diga nada, quisiera gritarlo y no diga nada La vida la pierde, el huevo de ropa, si no es un ropa, es porque andas en mis cabezas Quise olvidarme, olvidarme con tu boca, llorando a mi boca Si la que se sube, eres mi amor, voy a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte Tu historia le hace falta una segunda parte, aunque no sigas bien, nunca sabré Si la que se sube, eres mi amor, voy a cuidarte, porque te juro que esta vez Si la que se sube, eres mi amor, voy a cuidarte, porque te juro que esta vez Si la que se sube, eres mi amor, voy a cuidarte, porque te juro que esta vez Si la que se sube, eres mi amor, voy a cuidarte, porque te juro que esta vez Si la que se sube, eres mi amor, voy a cuidarte, porque te juro que esta vez Que bonita